En un lago de Marraise, Luisiana, había unos chabones que estaban tirando una caja. Algo golpea el bote en el que estaban, lo que los golpea eran unas plantas que matan a todos, excepto a uno. Después Susie, la hija del tipo, está en el colegio y le sangra la nariz y se desmaya. Ahora nos movemos al Congo, donde conocemos a la doctora Abby Arcade, del servicio de inteligencia epidémica. Su compañero le cuenta que en Marraise hay un virus mortal transmitido por el pantano. Abby junto con su compañero llegan a Marraise. Resulta ser que Abby es de este lugar. Ella comienza a investigar los primeros casos del virus. Abby ve que un tipo está revisando los resultados del análisis de la sangre de los contagiados. Este es un científico llamado Alec Holland. Después, Abby va a la casa del tipo de antes. Acá se encuentra con un amigo suyo, Matt. Los dos entran a la casa y se encuentran con Alec. Al que también encuentran es al chabón de antes. Se ve que pobrecito lo dejaron plantado. Alec se pone a hablar con Abby y le cuenta que trabaja para Avery Sunderland, un empresario de Marraise. Él lo envió a que investigue el pantano. Alec también le dice que nada de lo que hace en el hospital funciona, pero que si va con él a su laboratorio, él le ayudará. Abby acepta. Ya en el laboratorio, Alec nos cuenta que hace 7 meses está investigando la mutación en el lago, pero que hace 2 meses ese proceso comenzó a acelerar y es lo que está acá abajo. Alec le pone un poco de eso a un poco de musgo, haciendo que acelere su crecimiento pero mucho y se descontrola, aunque lo logran controlar. Alec y Abby van al hospital para diseccionar el cuerpo del chabón ese. Alec le pone el coso amarillo a una parte del chabón y las plantas que hay dentro del tipo se descontrolan, aunque lo queman. Después de esto, Abby y Alec van a un bar. Acá Abby se ve con una amiga reportera suya, Liz. Abby le pregunta si vio algo raro en el puerto y ella le dice que alguien alquila botes y van a donde estaba la gente antes. Así que Abe y Alec van a ver qué pasó. Alec encuentra una computadora y una de las cajas que tiene un líquido amarillo. Alec lo revise y resulta ser un acelerante como el que vio en el pantano, pero este es mucho más potente. Alec se va, ya que vio en la computadora que tiraron el acelerador en otras partes. Alec llega a una de las cajas, pero alguien le dispara. Él se tira al pantano. Abby escucha una explosión, así que va a ver qué pasó. Alec se mueve como puede y las plantas comienzan a agarrarlo y se meten en su mente. Abby ve una mano que sale del pantano y esa mano le pertenece a la cosa del pantano. Abby se va corriendo, después llama a la policía. Abby le cuenta lo que vio, pero ellos no le creen. Acá podemos ver a la madre de Matt, Lucinda. Como la gripe verde se sigue propagando, Abby necesita entrar al laboratorio de Alec, pero la policía no la deja entrar. Así que va a ver a Avery para que le dé el permiso, pero él le dice que no porque hay información muy importante que no puede salir a la luz. Algo sobre Abby es que ella fue adoptada por los Sunderland. Los Sunderland tenían también una hija llamada Jonah y digo tenía porque ella está muerta. Ahora nos movemos de la ocasión. Acá vemos a María Sunderland que va con Madame Janaru. María le pide que le quite el dolor que siente y Madame comienza a trabajar en ella, pero aparece una nena que manda a volar a Madame. La nena esa es Jonah. De ahora en adelante, María comenzará a ver a Jonah. Después de esto conocemos a Daniel Cassidy, un actor que hizo de un tal Diablo Azul. Daniel será más importante dentro de poco. Susie se escapó de su habitación, de esto Abby se entera, así que Abby junto con Matt buscan a Susie. Ella estaba escondida en el bote de un policía. Dicho policía es asesinado por un tipo y Susie presencia esto, así que se va corriendo. El tipo la sigue y Susie se esconde en una casa del lago. El tipo la encuentra, Matt y Abby buscan a Susie, la cosa del pantano encuentra al tipo ese y lo parta al medio. Abby al final encuentra a Susie y ella le dice que la cosa del pantano dijo que es Alec. Con Avery llega el doctor Jason Bulldrew y su esposa. Jason fue quien hizo el acelerador biológico que están tirando y es Avery quien está mandando a tirarlo, ya que crecería la vegetación y el lago bajaría. Pero al estar la gripe verde producida por el acelerador, Avery le dice que busque la manera de arreglar el problema. Daniel es visitado por Madame Sanaru. Daniel hace 8 años atrás llegó a Marais para hacer del doble de la película del Diablo Azul, pero apareció Phantom Strange y le ofrece el papel del diablo, pero a cambio debía esperar a una mujer y ayudarla a su debido momento. Madame le tira unas par de cartas a Daniel y en las cartas ve que a la mujer que estaba esperando es a Abby. Abby y la cosa del pantano se ven, él le pide a Abby que le ayude a revertir lo que tiene, pero Abby no es experta en biogenética botánica, aunque Jason sí y se ofrece ayudarla. Ahora, Dani acosa a Abby, pero esto sirve porque acosando a Abby, Dani la salva de ser asesinada. Él cree que su misión ya está hecha y que puede irse de Marais, pero todavía no ha terminado. Los Sunderland conocen a Susie y María se lleva muy bien con Susie, así que los Sunderland la adoptan. Una noche en la casa Sunderland, María escucha algo, así que va a ver a Susie, pero estaba todo bien, aunque la pierde de vista y desaparece. Susie estaba en la ducha. Va, ella no es Susie, sino Jona, pero sigue siendo Susie. Resulta ser que Susie fue poseída por el espíritu de Jona. Abby va a ver a Susie, digo, a Jona. Abby no creía que era Jona, pero ella le dice algunas cosas y la convence. Después Jona le dice a María que el pantano la reclama y que debe suicidarse en el pantano, así ellas estarán juntas de por vida. Cuando María lo iba a hacer, aparece Abby, que le dice que no lo haga, pero Susie la arrastra y la ahoga, aunque aparece Alec y la salva. Después, con la nueva habilidad que adquirió Alec de ver los recuerdos que tiene en los árboles, le muestra a Abby lo que pasó el día que murió Jona. Ese día, Jona quería tirarse de un puente. Las dos se tiraron del puente, pero a Jona algo del pantano la arrastró y no volvió a subir. Lucilla ha estado investigando una nueva pista del caso de Alec. Un tipo vio cuando dispararon a Alec y el que lo hizo fue Matt, así que Lucilla asesina al tipo, después va a ver a Matt y le dice que Ivery lo chantajeó con un archivo con los trapos sucios de Lucinda. Una noche, Dani es golpeado en la cabeza y entra en un coma, pero le inyectan algo y sale del coma y se recupera, pero tiene efectos secundarios haciendo que Dani esté ardiendo, aunque logran tranquilizarlo. El que hizo el suero es Jason, que lo hizo con el pedazo de la planta de Abby. Abby va a visitar a Alec, hablan de la vida y Alec produce una flor que dispara unas esporas, las cuales drogan a Abby, permitiéndole ver de vuelta a Alec, aunque sigue siendo la cosa el pantano. Siguen hablando de la vida y después los dos tortolitos van a dar un paseo, donde Alec le cuenta a Abby que hay dos fuerzas invisibles peleando la vida y la muerte, el verde y la oscuridad. El verde es el que le da vida al bosque, pero la oscuridad es lo contrario y está matando a todo el bosque mediante los pesticidas y acelerantes que están tirando. Abby es infectada por la oscuridad, pero con una planta logran revertir el efecto. Después de esto, Alec se convence más de quedarse así para combatir a la oscuridad. Lucila va a ver a Avery y ella le dice que Alec sigue vivo, así que los dos van al pantano, pero todo esto es una trampa para capturar a Avery. Cuando lo iban a matar, Avery le dice a Matt, yo soy tu padre. Ah sí, no les conté, pero en el pasado Avery salía con Lucila y en la actualidad ellos dos se acuestan. Avery apuñala a Matt, Lucila le dispara en la pierna a Avery y él se tira del bote. Pero todo esto es parte del plan entre Lucila y María. La compañía Sunderland está pasando por un mal momento económicamente, por lo que no pueden financiar la investigación de Jason, así que le piden ayuda a un tal Nathan Ellery, consejero del grupo Conclave, un grupo con muchos multimillonarios. Después se reúne María y Nathan junto con Jason y ellos le cuentan en lo que está trabajando y Nathan acepta financiar el proyecto. El que no está muerto es Avery, después de tener unas cuantas alucinaciones y de que el pantano casi lo mata, aparece la cosa del pantano y lo salva. Después hablan un poco y Alec le cuenta quién es a Avery. Él le cuenta de Jason y que él puede ayudarlo, así que Alec acepta. Entonces Avery va a ver a Jason, Avery le cuenta sobre qué es Alec. Entonces Jason y Avery junto con Alec se juntan, pero todo esto es una trampa para lograr capturar a Alec. De esto se entera Avery. A Alec lo llevan a una instalación de Sunderland, acá lo mantienen sedado y con unas luces verdes. Jason comienza a preparar todo para la disección. Avery y Liz investigan dónde es que tienen a Alec. A Danny lo visita Phantom Strait y le muestra un futuro donde Avery y Liz son encontradas y asesinadas. Phantom le dice a Danny que debe convertirse en el diablo azul, que esa es su misión. Danny acepta ponerse la máscara. Avery y Liz descubren dónde es que tienen a Alec. Jason comienza a diseccionar a Alec sacando varios órganos, dándonos una enorme revelación y es que la cosa del pantano no es Alec. Sí, porque el cerebro mutó con las plantas y el cerebro con los recuerdos creó los órganos falsos creyendo que era Alec. Avery y Liz llegan a la fábrica y logran entrar, pero se repite la escena que mostró Phantom Strange, solo que ahora aparece Danny o el diablo azul y asesina a todos los guardias. Debido a esto, Danny terminó su misión y logra irse del pueblo, pero no nos desviémos. Avery y Liz llegan con la cosa del pantano, lo liberan, apagan las luces y con esto él se puede regenerar. Después la cosa del pantano va al pantano y saca el cuerpo Alec, demostrándonos que la cosa del pantano lo único que tiene de Alec es el cerebro. Nathan se armó con un grupo de soldados y se arman bien armados. Todos ellos van a cazar a la cosa del pantano, pero ellos caen en una trampa de la cosa del pantano y él va asesinándolos uno tras otro a todos los soldados, aunque deja vivo a Nathan para que él cuente lo que vio. Abby va a ver a Jason y lo encuentra a él dándole de comer pedazos del cuerpo de la cosa del pantano a su mujer, así que se llevan a su esposa y a Jason lo arrestan. Avery para vengarse de María y de Lucinda, a María la mete en un loquero y a Lucinda la asesina. Abby va a visitar a la cosa del pantano, hablan de la oscuridad que hay ahí. Abby le dice que lo ayudará a combatirla, terminando así la primera y única temporada de Swanfic. Espero que les haya gustado y bueno, chao.